Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. La campaña de la presidencia empieza a tomar una recta final. En las últimas horas surgió una pregunta entre varios sectores. ¿Es probable una alianza entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández? Hablamos con los dos candidatos y esto respondía. Hemos estado conversando. Hasta ahí puedo llegar. Estamos conversando. Tenemos una identidad alrededor de la lucha contra la corrupción. Si usted mira las campañas, los únicos que podemos decir que luchamos contra la corrupción somos Rodolfo y yo. Mire los otros lados y no van a hablar de luchar contra la corrupción porque tienen la corrupción adentro. Hemos hablado, estamos hablando y bueno, pero veo que suscita mucho interés. Mire, yo tengo la obligación de escuchar. Para llegar a acuerdos, llegar a viejo. El doctor Fajardo me ha propuesto que hagamos una alianza. Yo alianzas no puedo hacer. El mecanismo que se escoja. Él lo gana, yo lo apoyo. Apoyo. ¿Qué es apoyo? No me tiene que dar ministerio, ni nombrarme a mi mamá, ni a mi esposa, ni nada. Simplemente un apoyo realmente para mejorar lo que es la administración pública de Colombia. Y si yo gano, espero que él cumpla la palabra y me apoye con el mismo entusiasmo que yo estoy ofreciendo a él. Precisamente de este y de otros temas vamos a hablar con Daniel Pacheco, analista político de La Silla Vacía, y Patricia Inés Muñoz, directora de posgrados de Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Bienvenidos a Sala de Prensa. ¿Qué tal? Patricia, quiero comenzar con usted. ¿Es posible una alianza de Fajardo y Hernández antes de la primera vuelta? José Miguel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Esta alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, que se ha venido cocinando, se han venido, han venido conversando, dialogando desde tiempo atrás, podría ser posible y creo que sería la forma como estas campañas tuviesen alguna oportunidad frente a la posibilidad de paso a la segunda vuelta. Las últimas encuestas han mostrado un alejamiento importante de Gustavo Petro y de Federico Gutiérrez, y tal vez esa es la suma y el efecto que pudiera tener ante la opinión pública, ante los electores, más allá de la suma de ese 9 y 7 por ciento que arrojaron las últimas encuestas, lo que pudiese quizás darles un último aire, una última oportunidad de que alguna de las dos campañas pase a segunda vuelta. Daniel, ¿usted qué tan posible ve esta alianza antes del 29 de mayo? José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. No solo es posible, sino que es probable. Anteayer, los dos candidatos se reunieron. Se reunieron Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, Rodolfo estaba con su publicista Ángel B. Casino, y Sergio Fajardo estaba con la senadora Angélica Lozano del Partido Verde, y J.P. Hernández, el nuevo senador de ese partido santandereano que ha ayudado a dar esa unión. Ahí hay unos obstáculos legales que tienen para definir cuál va a ser el candidato. Más allá de lo que deciden, el tarjetón va a permanecer igual. Ya se cerraron los momentos para sacar la candidatura. Es decir, que ninguno podría hacer la fórmula del otro, no se pueden hacer modificaciones, y sería más bien un acuerdo político que tienen que comunicar a los electores. Pero para definir cuál sería, se está hablando de una encuesta entre ellos dos. Entonces, esa encuesta definiría quién es el candidato, pero a Fajardo le cuesta más trabajo bajarse de la candidatura, porque recuerde que él fue a una consulta interpartidista. Es decir, el Estado colombiano le financió una elección a su sector político para que se definiera cuál iba a ser el candidato del centro. Y si él renuncia a la candidatura, eso podría tener algunas consecuencias legales, por ejemplo, una multa, por ejemplo, que no le reconozcan la reposición de votos por la consulta interpartidista. Entonces, todavía hay algunos detalles. Hoy, por ejemplo, vimos un trino de Sergio Fajardo, en el cual ya está coqueteando abiertamente con Rodolfo Hernández. Y entonces parece que las cosas están avanzando. Patricia, pero hablemos el porqué de este acercamiento. Usted de pronto ve que Sergio Fajardo ve complicado llegar a segunda vuelta solo y sin este apoyo. De pronto se ve muy alejado de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. ¿Por qué este acercamiento? José Miguel, cuando uno mira los resultados, no solo de, digamos, de los últimos estudios de opinión, que muestran esta lejanía de los dos candidatos, Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, con relación a Petro y a Federico, que parecen haber tomado una delantera importante, sino que cuando se revisan las encuestas un poco más atrás, y nos vamos incluso hasta finales del 2021, cuando la intención de voto, medida por diferentes empresas en diferentes encuestas, mostraban hacia el mes de diciembre un 13% de Rodolfo Hernández, un 8% de Sergio Fajardo, de intención de voto de los colombianos. Cuando nos vamos hacia el mes de febrero y miramos ese 15% de Rodolfo Hernández y ese 13% de Sergio Fajardo, pero luego cuando empezamos a revisar las encuestas entre marzo y abril y observamos ese descenso, en el caso de Rodolfo Hernández, 11, 10, 9, 9, lo que tiene en estos momentos, y en el caso de Sergio Fajardo, las encuestas entre marzo y abril, 9, 10, 8%, 9 y ahora un 7%, yo creo que ya los candidatos primero empiezan a darse cuenta que necesitan tener un movimiento supremamente fuerte ante la opinión pública que los pueda ayudar a impulsar sus candidaturas. Las cifras están mostrando un bajo respaldo. Segundo, los acercamientos han estado respaldados por algunas cercanías que ellos llaman temáticas, y ese tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción, lo que parece haberlos unido, a diferencia de las otras candidaturas, donde ellos han encontrado lunares casos, investigaciones, tanto en la candidatura del Pacto Histórico como en la candidatura de Equipo Colombia, y entonces se encuentran allí un tema que los pueda unir y que pueda impulsar esta unión, esta coalición, y que ante los electores puedan ellos mostrar que no se rompe este principio de coherencia, que hay una identidad en un tema y que van a trabajar juntos, en este caso por la lucha contra la corrupción. Ha llegado el momento en que las dos candidaturas piensan cómo tomar una decisión y cómo realizar alguna acción que verdaderamente pueda impulsar alguna de las dos candidaturas para tener la posibilidad de paso a la segunda vuelta. Hay quienes dicen que esta alianza de pronto es tardía, y pues bueno, ya quedamos prácticamente a un mes, porque ya estamos a 28, ya prácticamente aquí empieza la recta final. Daniel, precisamente estaba viendo el trino al que usted hacía referencia, acá lo estoy viendo precisamente en el celular, y dice Sergio Fajardo con un cartel bastante grande, estamos a nada de serlo todo, y nombra al ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Usted por qué cree que es este, por decirlo así, desespero de pronto ser tan reiterativo en este apoyo, buscar este apoyo por parte de Rodolfo Hernández, este coqueteo que se está dando? No, creo que usted no se responde. Ahí hay un desespero, un desespero de ambas campañas. Ambos tienen claro que cómo van las cosas, podrían no pasar a segunda vuelta, ambos creen que no pueden pasar, entonces están tratando de sacudir el tablero con la unión, o simplemente con la conversación acerca de la unión. Y pues además el trino que usted menciona muestra que Sergio Fajardo tiene un gusto por la poesía del tipo de Timoteo, que antes ya hace mucho tiempo repartía en tarjetas para poder cautivar a las personas a las que uno se quería acercar. En efecto, en efecto, Daniel. Pero ahora hablemos, Patricia, de las cifras. Hay adhesiones y alianzas que suman, pero a la vez restan. ¿Usted cree que de pronto en caso que se consolidí esta alianza, sí realmente pueden sumar electorado y de pronto dar esa sorpresa el 29 de mayo, o de pronto no puede ser tan significativo ese apoyo? José Miguel, usted lo ha descrito muy bien. Todas las alianzas suman y restan. Del aliado recibimos lo positivo, pero también recibimos lo negativo. Y una realidad es que en las alianzas no se genera una suma automática y matemática en el sentido de que hoy uno tiene el 9, el otro tiene el 7, mañana entonces el candidato que quede va a tener el 16. Por supuesto que no se da de esta manera, en el sentido que los electores también tienen otras consideraciones para decidir si continúan apoyando a ese otro candidato al cual se adhiere el candidato que tenían y que se ha retirado. En ese sentido, recordemos que la decisión de voto, el comportamiento de los ciudadanos, tiene razones programáticas y allí los puede unir. este punto de la lucha contra la corrupción y esto que decía del principio de coherencia, que son dos candidatos que han estado relativamente cercanos en términos de su propuesta, del tema, de la lucha que han venido planteando contra los corruptos y que allí no se rompe como se puede romper con otro tipo de alianzas. Ese principio de coherencia que es tan importante en campaña y que no confunde a los ciudadanos frente a qué pasó. Yo tenía un candidato que apoyaba unos temas y de repente se adhiere a otro que tiene unos temas diferentes. Pero en ese sentido, recordemos que el voto también tiene razones emocionales, afectivas y muchos ciudadanos se inclinan a votar por un candidato por determinados vínculos que ha construido de confianza, de credibilidad, de apoyo por su historia, por su trayectoria, por lo que ha hecho en el pasado, por las luchas que ha emprendido en el pasado. Entonces hay que entender que en esto de las coaliciones no vamos a tener, en esto de las alianzas, mejor en esto de las adhesiones que se puedan dar, no vamos a tener esta suma automática y matemática y que también podemos traer a estas adhesiones algunos, el retiro de algunos electores que tenían la decisión de voto por un candidato, pero que ahora que recibe esta adhesión o que anuncia el apoyo a otro ya no les gusta tanto. Daniel, hablemos de esa realidad política, teniendo en cuenta que ya Sergio Fajardo tiene un electorado, tiene ya unos votos, ya la segunda vez que participa en una contienda electoral presidencial y hasta ahora Rodolfo Hernández pues tiene las firmas por las cuales se inscribió ante la registraduría, pero aún no, todavía no tiene definido cuántos votos podría sumarle a Sergio Fajardo. ¿Usted cómo ve? ¿Si le suma, le resta? Yo creo que definitivamente algo le sumará el uno al otro, como dice Patricia, la suma no será aritmética, no es una transferencia y hay otros votos que se perderán. Lo que sí propone esto es una alianza interesante e improbable, sorpresiva, que podría mover un tablero en una campaña en donde la primera vuelta se está pareciendo a una segunda vuelta, en la que hay dos candidatos que están fuertes, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, y hay pocas dudas de que son los dos que se van a disputar la segunda vuelta. Además, la alianza, más allá de los temas complicados que le faltan por responder, podría ser una alianza poderosa para hacer una adhesión, si no logran pasar la segunda vuelta, para ser jugadores importantes a la hora de decidir a quién apoyan de los dos que pasen. Entonces, podría ser componedores importantes y poderosos en la eventualidad incluso de que no logren pasar la segunda vuelta. Y creo que en este momento están viendo las cartas alechadas dos candidatos que ambos saben que no van a tratar de aspirar por tercera vez o cuarta vez en caso de Fajardo, por segunda vez en caso de Rodolfo, que ya es un hombre de 76, 77 años, y que se están jugando también sus últimas cartas políticas a la presidencia y están dando el todo por el todo. Bueno, Daniel Patricia, ahora ya hablamos de Sergio Fajardo, de Rodolfo Hernández, ahora hablemos de la candidatura de Gustavo Petro. La campaña del pacto histórico hace contados minutos recibió otro apoyo. Esto dijeron y estos fueron los sectores que se adhieran. Vamos a hablar de los dirigentes y dirigentes del Partido Liberal que militamos en la CUD, en la CTC, en la CGT y en FECODE. Hemos tomado la decisión los sindicalistas liberales de adherir al compañero Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez como vicepresidente. Toda vez que consideramos que el señor Fico Gutiérrez representa la continuidad. Un 98% no estamos con la campaña de Fajardo porque no nos representa, porque está escudado como alternativo pero no representa ese deseo de los maestros y maestras de tener aunque sea el maestro de tener una educación pertinente. Estamos hablando precisamente de los liberales sindicalistas pertenecientes a las centrales obreras que anunciaron esta mañana el apoyo a Gustavo Petro y a Francia Márquez. Pero así reaccionó la campaña de Gustavo Petro. No es simplemente la adhesión de unos dirigentes que aporten electoralmente al triunfo de Gustavo Petro como lo va a ser sino la identidad de causa que tenemos por la reivindicación de los derechos de los trabajadores en Colombia por la justicia social la dignificación del trabajo. Patricia, escuchamos a Alfonso Prada también a Francisco Maltés también una ejecutiva de FECODE. Ellos calcula que son más de un millón cuatrocientos mil los afiliados a estas centrales obreras. ¿Usted cree que estos votos sí los puede aportar las centrales obreras o incluso más? En el mismo sentido de Daniel no serán todos la totalidad de los votos pero estas adhesiones muy seguramente van a traer votos importantes a unas y otras campañas. Esta que nos muestra en particular que es una forma también de responder a la reciente decisión del Partido Liberal de apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez en respuesta entonces la campaña de Gustavo Petro hoy muestra a estos miembros de los sindicatos liberales a FECODE a maestros y seguramente en las próximas semanas vamos a tener otra serie de adhesiones que tienen este propósito traer los votos mostrar que decisiones como la del Partido Liberal de apoyar al candidato Federico Gutiérrez no representan que el sentimiento liberal que el ideario liberal que esa militancia liberal necesariamente está con un candidato y puede irse a apoyar a otro candidato a esto van a apelar las candidaturas ya inició la campaña de Gustavo Petro mostrando estos sectores liberales primero un grupo de congresistas que no aceptó la decisión oficial del partido ahora sindicalistas maestros y en adelante otros grupos para mostrar que la campaña recibe el apoyo del sector liberal que la campaña va a crecer en los próximos en las próximas cuatro semanas que le quedan en términos de recibir adhesiones militantes y apoyos del partido liberal y de otros sectores Daniel pero este apoyo estos votos ya no estaban cantados esto ya no estaba pues contabilizado dentro del potencial electoral de la Colombia humana y hoy el pacto histórico lo defecó definitivamente sí tal vez había alguna disputa si se iban con Sergio Fajardo con Gustavo Petro pero era muy claro que estaban por ahí y lo del sindicato de trabajadores liberales que creo que están tratando en la campaña de Petro de presentar la idea de que Petro tiene a las bases liberales mientras la dirección liberal se fue con Federico Gutiérrez cuando la realidad es que la bandera liberal se la llevó Fico Gutiérrez con César Gaviria por eso Gustavo Petro había estado tan interesado en llevársela los apoyos parlamentarios que ha recibido Petro son minoritarios sobre todo de parlamentarios que o no lograron reelegirse o no buscaron la reelección tiene algunos cuantos parlamentarios electos pero definitivamente es un pedazo muy pequeño de la bancada del partido liberal así que creo que este pulso lo ganó Federico Gutiérrez se llevó la bandera liberal y en la campaña de Petro están tratando de hacer algún control de daños por esta adhesión que recibió su rival pero más que eso no veo mucho ahí Patricia pero por qué se disputan tanto el partido liberal hay quienes dicen que es el voto útil y por eso es tan importante y necesario el apoyo del partido liberal bueno lo podemos mirar antes y después antes ahora en el momento decisivo de las elecciones las bases liberales y el sentimiento liberal en el país todavía tiene una influencia importante en la movilización de un grupo de electores que se sienten y que dicen ser liberales en ese sentido pues recordemos que los resultados del partido liberal en las elecciones a congreso fue mucho más positivo de lo que algunos creían que podía ser el número de senadores catorce más allá de catorce el número de representantes más allá de treinta ya le permite al partido liberal tener una bancada importante y primero que es una respuesta efectiva de movilización en las elecciones a congreso de la república por supuesto que hay votos liberales bases liberales hay liberales que pueden estar identificados en estos momentos con más de un candidato y era importante la decisión del partido liberal y ese ese llamado que se hace desde la dirección esa entrega de las banderas como dice Daniel a uno de los trece candidatos digamos de las de las tres orillas ideológicas que hoy se disputan la presidencia pero de otro lado el expresidente Gaviria lo ha dicho el apoyo del partido liberal tendrá mucho que ver con la construcción de gobernabilidad con el acompañamiento que se haga desde las bancadas liberales en senado y cámara una vez que sea elegido el nuevo presidente es un número importante de congresistas y este acompañamiento le podrá permitir al nuevo presidente sacar adelante esas iniciativas esos proyectos con los que llegue el que resulte electo bueno Daniel ya hablamos de Sergio Fajardo Rodolfo Hernández Gustavo Petro ahora hablemos de Federico Gutiérrez el salcalde de Medellín que continúa su correría por la costa usted como lo ve lo ve firme contrincante de Petro en segunda vuelta si cree que ha cortado o podrá cortar esa diferencia aproximadamente de dos millones de votos que sacó el pacto histórico con el equipo por Colombia Federico al menos por lo que sentimos hoy tanto en la intensidad del debate público como en las mediciones de opinión pública las encuestas es la persona que estaría acompañando a Gustavo Petro en segunda vuelta y creo que de eso no hay muchas dudas ahora bien los escenarios de segunda vuelta que son los que han acaparado los titulares mediáticos creo que son muy inciertos es muy difícil saber ahorita antes de que se haya jugado la primera vuelta que qué va a pasar en segunda vuelta sobre todo porque hay una cantidad de factores inciertos todavía los que mencionábamos antes y es que cómo van a jugar las personas que se quedan en segunda vuelta que va a ser Fajardo o Rodolfo Hernández o la unión de Rodolfo y Fajardo si no logran pasar adherirían a Petro adherirían a Federico Gutiérrez o Fajardo sería ver ballenas otra vez creo que hay una cantidad de factores pero Federico definitivamente está mostrando que además tiene un apoyo de partidos con mucho poder en la costa atlántica en Barranquilla la Casa Char mostró un apoyo decidido a Federico Gutiérrez le organizó varios eventos y ahorita esa correría por la costa donde los partidos tradicionales tienen una gran ascendencia va a seguir mostrando que esas alianzas si bien no se reportan en votos si se reportan en facilidades para hacer campaña para llegar a la gente para financiar eventos para financiar propaganda electoral y eso va a ayudar a Federico en una región donde hay una pelea muy cerrada por los votos Petro tiene una ventaja en Bogotá y en el Pacífico Federico tiene una ventaja en Antioquia y en el eje cafetero y en la costa atlántica hay una pelea muy cerrada por un caudal importante de votos así que esa ayuda de esos partidos tradicionales que están en la coalición de Gutiérrez podría ser fundamental no tanto ahorita en primera vuelta pero sobre todo en segunda vuelta Daniel Patricia ya se nos agota el tiempo la última pregunta para los dos e inicio con Patricia hemos visto una campaña muy agresiva ¿cuál propuesta de los candidatos le ha llamado la atención? La verdad es que ha sido una campaña pobre en propuestas las empezamos a tener ahora después de las consultas porque antes de las consultas la campaña había tomado un giro más de ataques personales de enfrentamientos confrontación tensiones entre varios candidatos y que de alguna manera en el centro por ejemplo le generó unos efectos negativos a los resultados de las campañas por supuesto que allí Gustavo Petro ha llevado la delantera en términos de la presentación de propuestas en términos de propuestas polémicas como las que tienen que ver con el perdón social el tema pensional y que han puesto a hablar a la gente y esto en medio de una campaña resulta valioso que se hable que se discuta que se confronten posiciones que se digan alternativas diferentes y que los ciudadanos entren en ese debate público sobre temas más allá de candidaturas vistas solo desde lo personal Daniel ¿Usted qué propuesta le ha llamado la atención? ¿Cómo ve el tema de propuestas en la campaña electoral? Yo estoy de acuerdo con Patricia en que las propuestas se han desencadenado poco después de las consultas pero estoy en desacuerdo que ha sido una campaña pobre en propuestas por primera vez en Colombia el orden público no captura la esencia del debate electoral y eso es muy positivo porque estamos hablando de pensiones estamos hablando del sistema de extracción petrolera estamos hablando del sistema de salud entonces yo creo que las propuestas se han abierto a un abanico de temas mucho más fértil que si hay que negociar o no con la guerrilla si hay que implementar o no el acuerdo de paz y lo que había dominado el debate electoral durante la primera parte de este siglo XXI en el país y ahí de nuevo de acuerdo con la profesora Gustavo Petro ha llevado la delantera de parte del centro y de la derecha ha habido una visión muy cauta y poco imaginativa de lo que pueden ser los cambios en el país en cambio la agenda de cambio que ha propuesto Gustavo Petro si bien es a veces disparatada en algunas propuestas como construir un tren de la Buenaventura a Barranquilla si ha generado y abierto la discusión acerca de cambios profundos al sistema económico por ejemplo al sistema de seguridad social que han sido mucho más provocadores para los electores y que han estado mucho más a tono con la necesidad de cambio que percibe la gente después de una crisis dura de salud pública pero de una crisis estructural más grande que hay en el país para entregar digamos las promesas de la constitución del 91 empleo, salud seguridad para todos los ciudadanos Daniel Patricia pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en sala de prensa un análisis sobre las movidas de este ajedrez político que empieza pues agitarse a moverse cada vez más ya casi a un mes de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo Daniel muchas gracias por estar con nosotros aquí en sala de prensa un gusto estar con ustedes muchas gracias Patricia muchas gracias por estar con nosotros aquí en sala de prensa José Miguel muchas gracias por la invitación y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros conectados en sala de prensa no se despeguen y continúen con toda la programación de Noticias Caracol ahora feliz noche